¡Familia! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal de Wighter Alejandro de Rancagua Intocable, Illuminati to the world, para el mundo ¡Pu! ¡Pu! ¡Ha vuelto vuestro conductor de autobús favorito! ¡Ha vuelto Manolo Pérez! Efectivamente ya estoy aquí ¡Hostia! ¿Qué tengo aquí? ¡Ah! Que tiene una etiqueta como las naranjas, como los kiwis, tú! Hoy sacamos de nuevo el autobús del perreo Es un juego donde tú vas por toda Alemania, conduciendo de ciudad en ciudad Cogiendo tickets, vas sacando billetes, compruebas que todo el mundo tiene ciudadanos impuestos Esto es una p*** locura ¿Qué pasa? Que tiene un mod, que tiene una especie de DLC Que tú eres conductor de autobús de fútbol Ahora pues vais a ver un poco lo que pasa Que es que coges los equipos, te contrata un equipo Y a ese equipo lo llevas de estadio en estadio Y encima puedes ver la simulación de los partidos Hermano, se te va la p*** olla Y ahora escogemos nuestro conductor Y nosotros, pues bueno, aunque estemos en Alemania Nos llamamos Manolo Pérez Podéis ver que está aquí el Nuremberg, el Duceidor, el Hannover, el Stuttgart, el Weiburg Están todos los equipos, obviamente pueden meter las licencias Pero es que a mí no me salen los cojones ¡El Nuremberg! ¡Con la camiseta! ¡Hostia! Así es Doña, yo, del Nuremberg desde chiquito ¿Cómo lo supiste? Ahora sí, cabrón, mira Hermano, camisetón ¿Cómo no? De Adidas Uy, perdón De Adidas, Adidas Enviarme ropa Primer aviso Y último ¿Cómo es el niño del Nuremberg? No, esto no me gusta ¡Anda, mira! ¡Adidos! ¡No puede ser! Calendario de la temporada Primer partido es en casa contra el Auburgo En nuestro estadio Vale, llegamos al día del partido Y el equipo ya empieza último Empezamos mal Va, que remonta el Nuremberg, tío Venga, va, no me jodáis ¡Ey, ey, ey! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Deste en medio del campo! ¡Hostia! No me lo puedo creer Bueno, está bien, está bien Al menos un empate Empezamos y la gente ha visto un gol ¡Que llegaron los aparatos! ¡Que llegaron los aparatos! ¡Que llegaron los aparatos! ¡Que llegaron los aparatos! ¿Se puede fumar casi mal la parte de atrás? ¡Buah, me encantaría! ¿Es legal fumar casi mal los autobuses? En el autobús se consume lo que yo quiera Así, ¿no? Con dos cojones ¡Hombre! Si se los haita el sueño también No te jodes Y si se tira por un puente Yo igual ¿Cómo? ¡Mira, eh! ¡Ensaladita aquí hay pollo! ¡Increíble! ¡Ah, sí! ¡Haceros los locos ahora, no! ¡Haceros los locos vosotros! ¡Míralo! ¿Y el entrenador dónde está? ¿Nos hemos dejado el entrenador por ahí, tú? ¡Pues ya estamos en Dormund! ¿Hay quien que sea de Dormund? ¿O que conozca un poco Dormund? ¿Por qué haya estado allí? ¿Y la ciudad es así? ¿Bajaos, no? Bueno, ahora me vais a tocar la polla para bajaros Ya verás, tú Bueno, que me van a tocar ahora la polla para bajarse, tío ¿Pero dónde, coño? ¿Dejo retrasado? Bueno, que sigas conduciendo ¿Pero dónde voy a conducir, tío? Que no entiendo nada ¡Vale! ¡Perros! ¡Hijos de perra! El trabajo de autobusero no está pagado, ¿eh? Ir de un lado para otro Comerte un partido de mierda Como es Cuidado, ¿eh? Que damos la sorpresa Cuidado que encima nos quitamos la cerveza en el autobús, tú Nuremberg Sois sexto equipo ¡Uh! ¡Uh! Bueno, 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 bueno Calma, 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 calma Ahora sí que hay Ahora es que voy a coger el autobús Yo y lo voy a poner en la portería, tú ¡Vamos! ¡Vamos! No, el mejor equipo de la historia El mejor equipo de la historia es Nuremberg, tú ¿Qué me estás contando, colgado? Que la acabamos de ganar a Iborusia ¿Estos puestos de Europa? Pues venga, va el corriendo, tú Grande, Manolo Y ahora, ¿cómo suben? Claro Si no saben subir normal, imagínate borrachos, tú Venga, perro Que te hemos ganado Chúpala, no huérenme Ah, que se han subido ya Que se han subido ya Y ahora, ¿para dónde tiro? Al estadio local Ah, qué locura, eh Ganando a Borussia Dortmund en su propio campo, tú Y ahora, 500 kilómetros de golpe A ver, lo bueno, que este es uno de los viajes más largos Y ya nos lo hemos fumado Estadio guapo llevar ahí Valencia a Mestalla y a tres estadios Puede estar guay, tío Lo que pasa es que las ciudades y todo, pues tienen que hacerla Imagíname cuánto te hace falta Mira esta con la twist Perdón Nunca le vamos Siempre papi, nunca en papi Siempre papi, nunca en papi Mira, si hago así Bueno, es como que sean las maletas, ¿no? Como que se caen las maletas Esto se mueve algo En Alemania no hay límite de velocidad, creo Una polla gorda En muchas carreteras de Alemania no tienen límite Pero oye, vosotros, ¿cómo sabéis sobre tanto? O sea, ¿cómo? ¿Qué pasa ahí detrás? Que subo, ¿eh? Vamos 60% Ya se han bebido una botella Ya se han bebido una cerveza por aquí Es como el español premio Conexión de por el carril central Que pase de ir por aquí, bro Que la gente va lentísima Esta canción es para ir con el coche, ¿eh? Dime si me extraña Que yo tú no pienso en mí Eso me extraña Esto que sé que piensas en mí Cuando te bañas ¿Y por qué los jugadores no van en avión? Bro, no hay que contaminar, tío ¿Qué tal lo que contamina ir en avión, tío? Una locura A ver, que no son los jugadores de Madrid Que viajan de Madrid a Valladolid en avión Pero bueno, no está mal Por el asiento yendo muy tan... No, es que el coche no va mal Mola, ¿eh? No se ve una mierda En estas carreteras ¿Por qué no ponen farolas nunca, tío? Hagamos cositas malas No digas que no Para mí la va a romper este chaval La lanzan todos pisas, ¿eh, bro? Pero porque van con coches normales Oye, un autobús que tiene encima 30 personas, tú ¿Tienes carnet? ¿Cómo puedes comprobar, no? ¿A cuánto está la p*** de gasolina aquí? La p*** que me parió, la que... Se a mí me la pela Si pagáis Nuremberg, pero... ¡Hostia p***! ¡Viva! ¡Nos fuimos! No quiero saber tu número Después de la primera expresión, ¿qué opinas de nuevo álbum de Faith? Es un buen álbum Creo que no está mal Si solo tienes en cuenta las nuevas canciones Es un buen álbum Si por algún caso ahí te metes en el contexto de que el álbum se ha filtrado Y las canciones que ya estaban como normal Y si te la encuentras por ahí Yo que sé, imagínate que las llegas a escuchar solas El álbum sería la hostia Pero la mitad de las canciones es que ya han salido Y es un poco lo que me repatea del álbum Pero las canciones nuevas están bastante bien Yo te las voy a poner Tío, eso cuando estoy en el baño del bus Porque las cosas conseguían que le estoy dejando el baño perdido Pues me lo vas a limpiar tú, eh, gracioso No queríais que le pisara Pues le estoy pisando colgado Que claro, es que en Alemania hay mucho bosque, tío No, entonces habrá calles muy oscuras Porque hay mucho bosque Estoy al final de gomitao Bueno, chavales, pues habéis llegado vivos Qué p***o chiquismiquis de mierda Te lo juro por mi madre que les voy a atropellar Los jugadores se piran Y ahí está Viajes finiquitao, eh De p***a madre, tú Hombre, la verdad que hemos estado ¿Cuánto hemos estado? Dos horas y media llevamos de vídeo, eh De coña mala Hola Manolo Pérez No te ofendas, pero eres el condicion del autobús del equipo No de un barman Entiendo que el equipo necesita celebrar su victoria Pero sigue una dieta estricta Una cerveza de vez en cuando está bien Porque no conviertas el autobús en un pase de revuelas ¡Noooo! Un pacate de 100 Ahora venga, que lo tenéis ahí Va, un golito Va, un golito Va Cuidado con los meten ellos Oye, tú cuánto dura el descuento No me lo creo, tío Oye, árbit cabrón Ah, que no vais a ganar, ¿no? Que no os apetece Venga, que sí Jódemo en menos Y el evolucionador no ha ganado A el TX04 Bueno, decimos terceros Está bien, el día de mi cumple Muy bien El juego está guapo, eh Ahora Te pegas unas palizas Que te cagas Yo he acabado hasta la polla El conducir el autobús este de mierda Encima, si te tiras 40 minutos Para que se suban al autobús Pues ya he tocado los cojones Pero bueno, un día más Manolo Pérez Muchísimas gracias A todos y a todas Por ver este vídeo De Wajter Alejandro Terrancagua Intocable Illuminati To the world Para el mundo Un día más Conduciendo el autobús Y ponerme en los comentarios De qué otros trabajos Os gustaría ver A Wajter Alejandro Hemos hecho el autobusero De cocinero De mecánico De dependiente Hemos hecho de todo ¿Qué más queréis? ¿Qué más os queda? Pues lo veremos Hasta la próxima familia Nos vemos En el próximo vídeo De la Game Game Gén Cipoñera Chau 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 Gracias por ver el video.